Las peleas, lo queramos o no, son parte de toda relación de pareja y es en ellas donde se ven las diferencias entre hombres y mujeres pero todos sabemos que lo mejor de aquello son las reconciliaciones porque como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma y esa paz no hay nada mejor que dejarla fluir con un rico regaloneo muchas veces la reconciliación además es llevada a la cama por lo que para algunos este lugar se transforma en un buen recurso para ponerse la buena Creo que sí funciona, porque ahí ya no, no sé, además entretenido como que uno está medio enojadito y la cosa, no, yo creo que sí funciona se quitan todos los problemas Yo siento que los revolcones son siempre buenos, no sé si para reconciliarse o no pero sí, uno se desconcentra de otras cosas y se concentra precisamente en ese minuto Los problemas que tenemos en la vida diaria se pueden solucionar en la cama siempre porque la cama es un lugar de encuentro profundo, es ahí donde conocemos la verdad de las personas ahí es donde conocemos la verdad de la relación, en la cama Algunas parejas, después de una fuerte discusión, suelen meterse en el nidito de amor y solucionar allí sus problemas, creyendo que esa es la mejor forma de hacerlo Pucha, yo estoy totalmente de acuerdo con la reconciliación en la cama Yo creo que todas las peleas se solucionan ahí En mi experiencia personal, sí lo hago, me reconcilio, sí Siento que uno tiene pelea de repente en el día, pero en la noche llega un momento en que uno se acuesta con su pareja y ahí se solucionan todos los problemas Así que yo por mi parte lo recomiendo a todas las parejas que tienen problemas y se lo solucionan después con su marido en la nochecita Una reconciliación en la cama siempre es buena, no siempre es definitiva porque de repente pasa el rato, como que se reconcilian, pero el tema de fondo está y siempre hay que tratar de conversar esos temas, no solamente con la cama se arregla todo pero es una buena iniciativa para empezar a aflojar la discusión Pero esto no será una forma más de evitar hablar de los conflictos Tanto nosotras como los hombres tenemos una manera muy diferente de enfocar la forma de arreglar las cosas luego de una pelea Generalmente eso funciona El problema es que generalmente los hombres buscan llegar a un encuentro sexual antes de haber solucionado los problemas entre ellos En cambio la mujer necesita tener una cierta resolución del problema antes de llegar a una intimidad Es muy común que sean ellos los que intenten buscar un acercamiento a través del sexo pensando en que si hacen el amor, todo volverá a su lugar Pero yo creo que es una reconciliación de guata o carnal Yo creo que lamentablemente nuestras cabecitas no nos dejan de abandonar Entonces las reconciliaciones pueden ser muy rigas en el momento pero al final de dos horas volví a decirle, pero acuérdate que me dijiste Yo creo que son placenteras en el momento, no las reconciliaciones en la cama Pero después el problema, ojalá, la gracia sería que las reconciliaciones en la cama hicieran como que borraran todo lo interior Y así sería la papa, pero no borran el dicombe Es muy rico pero los problemas no se solucionan así Porque primero hay que hablar y después hay que tirar Es rico y son buenas las reconciliaciones así, pero el problema persiste Generalmente las féminas prefieren hablar del porqué del conflicto e intentar comprender al otro y ser entendidas para llegar a un acuerdo a través del diálogo Porque cuando los machos intentan hacerlo a través del sexo ellas suelen sentirse utilizadas Me imagino que deben funcionar algunas personas Lo que pasa es que yo creo que en el caso de la mujer cuando alguien, cuando existe un tema negativo en la pareja de si están enojados, si hay celos No creo que a la mujer le den muchas ganas de acostarse con el pololo o con el marido Yo creo que el sexo es para unir, es para pasarlo bien es para disfrutar, es para quererse pero no para solucionar los problemas Si no estoy en buena no puedo llegar al rim No puedo llegar porque estoy como mal genio, no me confío, ya sale, qué onda No, no podría Primero una buena conversa, un desahogo, un vinito después y de ahí pasamos al rim Una vez que el conflicto está resuelto, recién estarán listas para vivir con total plenitud la intimidad Cuando la mujer fundamentalmente llega a la cama es porque ya el problema se está solucionando en una pequeña medida, pero se está solucionando En la cama se soluciona en un 80% y el 20% es después Yo creo que ayuda Hay gente que le parecen buenas las peleas precisamente por las reconciliaciones Pero no sé si a la larga una excelente relación sexual puede mantenerte atado para toda la vida con una persona que no eres compatible en otras áreas ¿Pero es recomendable reconciliarse en la cama? Yo te diría que sí, es recomendable hacerlo Ahora, después de eso, es recomendable también hablar los problemas porque muchas veces se quedan solamente en eso y una vez que empiezan de nuevo a hablar entre ellos ya la cosa de nuevo se distiende y no hay punto de vista opuesto Así que la intimidad funciona Sí, liberan ciertos químicos de un organismo que nos hacen sentir bien y apegados a esa persona con la que tenemos intimidad Pero eso no basta para poder solucionar un tema de pareja Como ve, en todo orden de cosas las formas de resolver los problemas dependen de cada pareja Y es que en muchos casos las discusiones además pueden ayudar a estimular la pasión ¡Gracias por ver el video!